¿Y ahora qué hago si no estás conmigo hoy? Si no te has quedado y no sé el motivo, amor ¿Y ahora qué hago con mis cielos de papel? Dejaste en mi cuerpo el incienso de tu piel Porque nada me importa más que tú Porque me cuesta tanto respirar Te escondes en mis sueños y tu luz Enciende la tristeza de mi soledad Porque nada me importa más que tú Porque sigo esperando despertar Que muevas a mis brazos que regreses Y tus besos sean de verdad ¿Y ahora qué hago? Me falta tu sonrisa Solo y tu recuerdo Y sin tus caricias ¿Y ahora qué hago con mis cielos de papel? Dejaste en mi mundo El incienso de tu piel Porque nada me importa más que tú Porque me cuesta tanto respirar Te escondes en mi corazón Te escondes en mis sueños y tu luz Enciende la tristeza de mi soledad Porque nada me importa más que tú Porque me cuesta tanto respirar Te escondes en mis sueños y tu luz Te escondes en mi corazón Te escondes en mi corazón Te escondes en mi corazón Porque nada me importa más que tú Porque sigo esperando despertar Que vuelvas a mis brazos que regreses Y tus besos sean de verdad 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 Gracias por ver el video.